¿No sabes cómo maquillarte para una entrevista de trabajo? No te preocupes. Yo te voy a ayudar a lograrlo dando énfasis a tu mirada. Debemos tener mucho cuidado con... Lo olvidé. Está bien, debo confesarlo. No soy un poquito nerviosa, estoy muy, muy nerviosa. Estoy demasiado nerviosa. De cualquier manera, lo que les iba a decir es que debemos tener mucho cuidado a la hora de elegir los colores. Y no usar colores muy fuertes como el amarillo, el verde, o colores fluorescentes. Yo les aconsejaría colores como el marrón, el rosa, o los colores nude. Y si quieres, podemos usar un poco de rojo, pero muy, muy sutil, para dar una imagen fresca y positiva. Como estoy un poquito nerviosa, les recomiendo usar, si les sudo en las manos, un gel antibacterial para manos que controla la humedad. Express Your Body. ¿Ven mi rostro listo? Recuerden siempre reparar su piel antes de empezar a maquillarse. Ya usé crema humectante. Y también, para emparejar mi rostro y al mismo tiempo cuidarla y protegerla del sol, mi base In Control Bronze. El siguiente paso es tener unos ojos grandes e impactantes. Por eso voy a usar mi lápiz delineador Soft Move, tono Soft Brown. Y comenzaré a delinearme por la línea de las pestañas, de adentro hacia afuera. También haremos lo mismo en la línea de las pestañas, de la parte de abajo de los ojos. Y el tip que les voy a dar hoy día es delinearnos por afuera de los ojos para así agrandarnos. Porque si nos delineamos por dentro, achicamos el ojo. Ahora, para darle una sensación aún más impactante a mis ojos, voy a utilizar la sombra Three O'Clock de la paleta Gold. Utilizaré el color café, el más oscuro, y la colocaré en la B de nuestros ojos. Recuerden, es una B como esta, pero de este lado. Y vamos a difuminarla para tener un tono sutil. Si el color nos queda muy fuerte, lo podemos retirar con nuestros dedos y difuminarla. Ahora vamos con el otro ojo. Lo difuminamos muy bien. ¿Vieron? Ahora mis ojos se ven mucho más impactantes y profundos. Siempre con la B invertida. Ahora usaremos dos máscaras de pestañas. Porque sí, podemos usar dos. Una que las rice y otra que les dé volumen. Ahora empezaré con mi máscara Curl Excess. Y la aplicaremos para poder rizarla. Que siempre de un lado hacia otro y luego hacia arriba. Ahora ven las rizadas que están. No se olviden nunca de las pestañas inferiores. Ahora que ya rice mis pestañas, vamos a darle volumen con Volumaniaco. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. De un lado hacia otro y luego hacia arriba. ¿Vieron? Les di volumen a mis pestañas. En este caso, pueden usar para el labial y para el rubor, tonos entre rosados o damasco. Yo elegí los rosados Blush Spring, tono Pink Print. Usaré los dedos para aplicarla. Ya que es un rubor en crema, será muy fácil de hacerlo. La aplicamos de esta manera. Un tip que les voy a decir es sonreír para encontrar el lugar adecuado para colocarla. En la parte gordita de nuestras mejillas. Ahora en los labios usaré un brillo labial Cocktail Kiss, tono Pinky Banana. Tiene un olor riquísimo. Y la textura me deja los labios brillando. Y listo. Ahora para mis uñas usaré un tono rosa natural Nails Ink, tono Pink Ink. Queda perfecto con mi entrevista de trabajo. ¿Vieron mis uñas? Ahora, para las chicas que tenemos el cabello largo, pueden considerar recogerlo. Y así despejar su rostro y no perder la atención de la persona que nos está entrevistando. Así que para eso les voy a enseñar cómo hacer un moño, que es un look muy rápido y sobre todo sencillo. Primero, empezaremos por una gran cola de caballo. Al principio no tiene que quedar perfecto. Podemos ayudarnos de un cepillo para el cabello. Debe quedar muy firme para que nos pueda durar todo el día. Luego, cogemos un mechón del cabello y lo separamos. No se olviden de hacerlo porque posteriormente haremos una trenza con esto. Antes de seguir, voy a mojar mi cabello. Una vez que termine de mojar mi cabello, empiezo a enroscarlo desde el nacimiento del moño hacia las puntas. Y una vez que terminamos de enroscar el cabello, lo volvemos a enroscar alrededor del moño, de esta forma, y lo fijamos con ganchos negros. Y ahora, con el mechón de cabello que dejé, procederemos a hacer una trenza. Y luego la enroscamos alrededor del moño para darle un toque más femenino. Ahora, para fijar el moño, usaremos Be Sexy Extra Shine para darle brillo y controlar los pelitos rebeldes que se nos puedan escapar por él. Un tip es usarlo a 30 centímetros del moño. Y ahora, para darle el toque final, Stay Chic. Y listo. Ya que tenemos el cabello recogido, podemos usar cualquier tipo de aros o joyas un poco más largas. En mi caso uso estos ya que soy un poco más clásica. Así que estamos perfectas para nuestra entrevista de trabajo. ¡Gracias!